Oración diaria de la noche por los hijos En estos momentos, amado hermano, que te dispones a descansar, te invito para que la palabra del Señor guíe cada paso que tú des el día de mañana y en esta noche guíe tu sueño. Te comparto esta palabra que el Señor te quiere regalar en esta noche Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que Él nos contestará. Primera de Juan 5.15 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de cerrar los ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada, buenas noches, Señor. Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor Si muchas son nuestras deudas, infinito es tu perdón Mañana te serviremos en tu presencia mejor A la sombra de tus alas, Padre amado, abriga a mi Hijo Menciona su nombre Quédate junto a Él y dale tu bendición Antes de cerrar sus ojos, al final de su jornada, amado Señor Bendice a mi Hijo Gloria al Dios Padre Omnipotente Gloria al Hijo Bendito Redentor Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Consolador Tres personas Solo un Dios A ti Trinidad Santísima Te entrego en esta noche A mi Hijo Protégelo Donde quiera que Él se encuentre Y lo que Él se encuentre haciendo Tú lo bendigas Si se encuentra fuera de casa Protégelo Si se encuentra dentro de casa Bendícelo Y cóbrelo Para que su sueño Sea un sueño reparador En tu nombre Y por intercesión De nuestra Madre Celestial La Santísima Virgen María Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amado hermano Te invito para que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Comparte esta hermosa oración diaria Que hacemos por tus hijos en la noche Con todos tus familiares En la mañana También tenemos la oración diaria en la mañana Por los hijos Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios Y recuerda Dios te ama Amén 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 Gracias por ver el video